Pumas contra Seattle Saunders, desde el Estadio Olímpico Universitario chocan en duelo vibrante por la final de la CONCACAMPIONS. Los aureazules reciben en el Estadio Olímpico Universitario al Seattle Saunders para jugar la primera final de la CONCACAMPIONS. Los días ya pasaron y la ida de la final de la CONCACAMPIONS está aquí. Después de haber dejado fuera Cruz Azul, Pumas tendrá que medirse ante el Seattle Saunders en el Estadio Olímpico Universitario para empezar a definir quién se llevará el título del torno más importante de la CONCACAF. Después de la caída, en su visita a Guadalajara, Pumas vuelve a cambiar el chip para pensar en la mejor oportunidad que tienen los universitarios de volver a ganar un título. Para ello, deberán medirse ante el Seattle Saunders, quien viene de dos derrotas consecutivas en la MLS pero que demostró que sabe cómo jugar la CONCACAMPIONS, pues por algo alcanzaron la final. Con algunas dudas, Lillini sigue pensando en el once inicial, que parará mañana para poder conseguir algo de ventaja ante su público. Mientras que el Seattle Saunders buscará aprovechar los grandes nombres de su equipo para arruinar los planes del conjunto mexicano. ¿Dónde ve la transmisión en directo de Pumas contra el Seattle Saunders? Teniendo en cuenta que los boletos para el duelo de ida en Según están agotados, los aficionados tendrán que buscar alternativas para ver el duelo. Una de ellas será la transmisión por TV, que está a manos de Fox Sports. En caso de que no pueda seguirlos por televisión, se podrá seguir de minuto a minuto por YouTube. ¿Pero cuál será la alineación posible de Pumas? Pumas podrá salir con Alfredo Talavera, Alan Mosso, Ricardo Galindo, Nicolás Freire, Efraín Velarde, Fabio Álvarez, Igor Meritao, Santiago Trigos, Sebastián Saucedo, Rollero de Oliveira y Diogo de Oliveira. ¡Gracias!